Villa María, acá hemos disfrutado de nuestro anfitrión, el intendente Martín Gil. Lo que estamos haciendo es una capacitación para impulsar la venta y la difusión de nuestro producto Dale Gas, que como sabemos es un producto destinado a financiar las instalaciones domiciliarias de gas para aquellos hogares que ahora tienen la posibilidad de tener el suministro. Hoy el banco nos ayuda y pone a disposición una herramienta fabulosa, así que como municipio vamos a acompañarla, vamos a difundirla, porque de esta manera garantizamos a los vecinos de la ciudad la posibilidad real y concreta de acceder al beneficio del gas natural. Toda obra mejora la calidad de vida de los habitantes, pero esta en particular también mejora la economía de los usuarios. Es una herramienta muy positiva y que va a poder abrir la posibilidad a muchos de nuestros vecinos de poder contar con este servicio tan esencial en sus viviendas.